Camilo Blinx desconcertado a la salida de la capilla ardiente de Camilo VI. Camilo Blinx alabó la figura de padre a la salida de Las Gai. Ha sido un duro varapalo para él. Camilo Blinx ha llegado este lunes a Madrid desde México para dar el último adiós a su padre. Camilo VI. Un fallecimiento repentino que ha pillado por sorpresa al único hijo del artista, que reconoce continuar en estado de shock tras conocer el fatal desenlace. Todavía no me ha caído la noticia como debería. Sabía que estaba mal, pero no pensé que sería tan pronto, decía el joven a Lidia Lozano a la salida de la capilla ardiente. Situada en la sede madrileña de Las Gai. Declaraciones donde se podría apreciar el alto grado de desconcierto que el primogénito del cantante siente tras esta dura e inesperada pérdida. Desalineado y sin muchas ganas de hablar, el también cantante recibía el cariño de todos los fans de su padre, que llevan horas agrupándose en la madrileña calle de Pelayo para despedirse de su ídolo. Muchas gracias por estar aquí, decía Camilo con la voz entrecortada. Pese a que los últimos meses han sido muchos los rumores que apuntaban a que la relación padre-hijo no era del todo buena, Blanche ha querido asaltar la figura artística del vivo y ratificar la gran unión que existía entre ellos. Unas palabras cargadas de emoción que llegan en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Hay poco que pueda describirte, un padre como él, añadía, lo admiro y admiraré por siempre. Recalca el joven, que ha confesado que todo lo que su padre ha hecho por él ha sido siempre por su bien. Camilo Blanche salía de la capilla ardiente sobre las 19.30 horas, pero minutos después regresaba a la Sky para acompañar a los restos de su padre al crematorio, un acto más privado donde solo estarán las personas más cercanas del artista. Y esta ha sido la noticia, comentarla, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.